Importante noticia de mercado de fichajes, pero antes vamos con Leo Messi. Paris Saint Germain publicó hoy un saludo por el Día de la Patria con la participación de Lionel Messi, Ángel Di María, Leandro Paredes y Mauro Icardi. Con la consigna Lo que más extraño de Argentina es, la cuenta en español del club compartió un video con las respuestas de los argentinos que juegan en el campeón francés. Extrañamos mucho a Argentina, la familia, el estar en casa, las costumbres, un poco de todo, dice Leo, con un tono de nostalgia y luego siguen hablando sus compañeros. Del video sorpresivamente no participó el entrenador Mauricio Pochettino, el quinto compatriota del club francés. Feliz Día de la Patria para todos nuestros hinchas argentinos, agregó la cuenta en español del Paris Saint Germain, que cuenta con más de 1.3 millones de seguidores. El 25 de mayo también es una fecha especial para el club porque en 1972 fue inaugurado el Estadio Parque de los Príncipes con un partido entre el seleccionado olímpico francés y la Unión Soviética. Salvo Icardi, Messi, Di María y Paredes, están en Bilbao donde la selección argentina cumplió hoy un nuevo entrenamiento de cara a la finalísima con Italia el próximo 1 de junio. En Inglaterra y los jugadores volvieron a exhibir en sus redes sociales una de las fortalezas que distinguen al plantel, la buena onda y el espíritu colectivo que forjó el director técnico Lionel Scaloni. El cronograma de actividades para el seleccionado seguirá mañana y el viernes con nuevo entrenamiento en Lezama. Y para el sábado por la tarde está prevista una práctica abierta al público en el Estadio San Mames de Athletic de Bilbao. El duelo enfrentará a los campeones de América y Europa, Italia que no estará en el Mundial. Por tanto este es el mensaje que ha dejado Messi junto a sus compañeros argentinos del PSG. Vamos ahora a hablar de una de las metas que tiene el PSG en el mercado de fichajes, la contratación de este crack. El Real Madrid trabaja en el fichaje de Aurelian Chomeny. El club blanco es el destino elegido por el pivote francés pero también jugan con fuerza Paris Saint-Germain y Liverpool. Son días importantes para conocer el futuro del joven futbolista de 22 años que ha hablado en una entrevista en CNN Spot. Chomeny ha hablado mientras planea su futuro. Es consciente del interés que ha despertado en grandes clubes de Europa pero lo asume con naturalidad. Es gracioso, con mis amigos Benoit y Gibril todas las mañanas me dicen, ah baja este club y al día siguiente es otro club, contó en la entrevista. Y añadió, pero es bueno estar en esta situación, significa que estoy en una buena posición. He trabajado mucho para lograr esto para que los mejores clubes me quieran. Lo más importante es ser bueno en los entrenamientos y en el próximo partido. Ya veremos pero no es importante para mí. A Chomeny le preguntaron sobre si prefería la Liga o la Premier League por el interés del Madrid o Liverpool y no se quiso mojar. Me gustan las dos cosas, puedo ver los partidos españoles y los ingleses. Es diferente jugar en España que en Inglaterra pero al final para mí es solo una cuestión de adaptación. Entre otros temas, Chomeny habló de la oportunidad que ha tenido de compartir vestuario con un veterano como Cesc Fabregas. Él es una leyenda del fútbol así que cuando vine aquí mi primera idea fue hacerle muchas preguntas. Sus movimientos, cómo golpea el balón, me ayuda mucho. En la entrevista al centrocampista francés dejó detalles que muestran cuál es su personalidad. Soy una persona ambiciosa. Cada vez que hago algo, solo quiero ganar. Si quiero ser grande, tengo que adaptarme para encontrar algunas cosas que me permiten crecer como jugador. Cuando tenía 18 años y hacía un mal partido, mucha gente decía que no podía jugar en esta liga o que no tenía el nivel para ser bueno. Contó. Y yo decía, vale, quizás estén equivocados o quizás no. Es difícil pensar en eso porque eres muy joven, pero tienes que afrontarlo. Por eso trabajo con un psicólogo deportivo y me permite acoger las expectativas y saber que digan lo que digan. Yo sigo haciendo lo mío. Lo concluyo.